¡Hola, personas que bienvenidas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a Buzón de Quejas, el único podcast... El único podcast donde nos quejamos y no resolvemos... Nos reímos y no resolvemos un carajo. Yo soy Antonio... ¡Y yo soy pendejo! Sí eres hecho y derecho, sí eres. No sé qué pasó el día de hoy, güey. Ojalá y no te esté dando una embolia, güey, porque todavía te necesito unos dos años más. Zapato, corazón. Mordisco. ¿Cómo estás, bebé? Mejor que tú sí. Hoy, beira, mejor que tú sí. Sí, definitivo, eh, definitivo. Pues yo también, bien, gracias por preguntarme, ¿no? Porque te valió todo el chorizo de la vida. ¿No te has dado cuenta que nunca te pregunto nada? Sí, no, ya sé, güey. Sí, eres bien descorte. Súper descorte. Viejo grosero. Sí. Eres un viejo muy grosero. La verdad, sí, me vale bien. Cuéntanos qué va a pasar el día de hoy. El día de hoy es jueves. No digas estupideces. No digas estupideces. Sé concreto. Tú eres el primero que no se pudo ni presentar y me vienes a decir que no digas estupideces. Hoy es jueves. Hoy vamos a estar juntos porque la gente así lo pide. La gente quiere seguir. Quiere cercanía. Quiere seguir con esta novela homoerótica que les encanta llamada... No shipean. Pa' casi toño. No shipean. No sé cómo no hay todavía un fanfic. No, gracias a Dios. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Somos Pa'kin. Pa'kin. Pa'ca con Toñín. Ahora sí, hashtag Pa'kin. O tocas. O tocas. O tocas. O tocas. No comenten fan de tu relación porque estamos más fuertes que nunca. Probablemente vamos... Dame la mano. Estamos esperando. Estamos esperando. Vamos a adoptar un perrito juntos. Hoy es jueves. Jueves de... De que estás más estúpido que nunca. Sí, ya sé, güey. Pero es jueves de... Buzán de chismes. Piu. Se me fue la voz, viste. Buzán de chismes. Te invadió el mismo espíritu que a mí. Sí. Ahora, ¿no te has dado cuenta que tengo la voz así como más... Un poco más... A mí también se me ha hecho más agua. Más ronca. Más ronca, güey, sí. Ya me la acabé. Después voy a ser el diablito. Sí, pues es que grabar todo de un santo golpe no está... Sí, no está. No está muy gentil para nuestras voces, güey. Pero a mí qué me importa porque soy el diablito. Oye, chisme. Oye, chisme. Cuéntanos cuál es tu chismote. Es un chisme rápido, pero chistoso. Ajá. Resulta que últimamente he estado cotorreando con Mojarra. Ajá. Y el otro día íbamos muy enojados porque somos esposos y nos enojamos mucho. Ajá. Y ese día teníamos que ir a surtir cosas y cuando vamos a surtir, pues necesitamos dinero. Ajá. Y evidentemente no traíamos dinero. Y yo le dije a Mojarra... ¿Cómo que evidentemente no traían dinero? Pues es que Mojarra es la encargada del dinero. Ah, ok. Y en ese momento estábamos muy peleados, pero muy peleados. Ajá. Y me dice... Porque yo ya iba rumbo. ¿A dónde íbamos? Pues no traigo dinero, pendejo, ¿eh? No, mamá. Tenemos que pasar un banco. Y yo procedí como todo buen hombre a ignorarla y nada más cambié el Waze y puse banco. Vamos al perro banco. Me bajo. Ah, porque en ese entonces todavía servía la puerta del Chevy. Ah, ok. Se baja. Por eso dije, pues todavía servía la puerta del Chevy. Se baja Mojarra. Agarra. Agarra y se baja y se cruza todo en putada. Y se mete un banco, el cual no es nuestro banco. No mames. Y yo le grito muy educadamente. Fíjate, es el de al lado. Pero no fui grosero. O sea, realmente en ese momento... Fíjate. Ajá, ¿cómo? Porque hasta creo que le grité amor. O sea, no... Le dije, fíjate, es el de ahí al lado. ¡Chingas a tu madre, pendejo! ¡Me lo moviste! Güey. Y me empezó a hacer así. Afuera había una patrulla, güey. Los policías empezaron a cagar de risa de mí, güey. ¡No mames! Había unos visitantes... No, güey. O sea, se cagó de risa como 20 personas de mí, güey. ¡No mames! Porque le digo que yo ni siquiera fui agresivo. O sea, le dije... Ese no es el banco. ¡Chingas a tu madre, pendejo! ¡No mames! Y cuando sale, le digo, güey... ¿Ya viste? ¿Se te quitó el enojo o te enojaste más? No, me dio risa porque fue... Sí, o sea, ya rompió todo, güey. Sí, porque fue demasiado cagado el decir... Loco, yo ni siquiera fui mal pedo. Y tú, bien agraviosa, me piteas ahí, güey. Además, yo me volví a hacer así. ¿Sí? Con un chingo de rabia, güey. Y pues yo me quedé muy chato y... A los 20 minutos ya me empezó a hacer la plática y me dijo... Pues es que ¿por qué no me dices, pendejo? Le dije, güey, pues eso te dije. Ya hubieras patado al cajero, güey. El cajero te hubiera hasta cobrado comisión porque iba emperradísima. Y me causó mucha gracia. ¡No mames! Y bonus, ese mismo día, ya estaba... Uf, era amor y paz. Ya estábamos bien tranquilos llegando a la casa. Yo regularmente me voy atrás en las escaleras. Porque como buen varón, cuando pasa a mi dama, le pico el culo. O una nalgada. O una nalgada porque es algo que... Si tú eres hombre y estás casado o tienes novia... Sí, se hace. Si ella va arriba, le tienes que picar el culo. O una nalgadita. O una nalgadita, si no, no la amas. Y ese día, pues yo iba en la pendeja, güey. Y nada más siento como... Ya llegando hacia el área del explanado. O sea, el área común del estacionamiento. No me hizo con uno, me hizo con las dos. Cuando es así, cuando es el agravio, agárreme así. ¡Chamo! Y yo brinqué bien cabrón, güey. Porque así me picó todo el culo. Mames, se enfrentó un vecino jugando con sus niños, güey. Y obviamente el señor, pues procedió a cagarse de risa porque vio que me picaron todo el culo. Y ya llegué a mi casa y le dije, oye, no. ¡Oye, no! Oye, no me estés agrediendo de esa manera aquí enfrente de los distinguidos vecinos. No, mames. Fue un día muy redondo para mí, si me lo preguntas. Sí, hubo de todo, güey. Un día muy gracioso para mí. Hubo de todo, donde se acabó la dignidad. Sí, sí, sí. Fue el día de humillar al pendejo, ¿eh? Insulta. Yo no sabía que era el día internacional de humillar al pendejo, pero me avisaron al último. Invítame a la otra. Sí, güey, no. Nos humilla a los dos, güey. Nos pica el culo a los dos. Chamoy. Chamoy doble. Y ese es mi chismecito. No, mames. Gran chisme, güey. Estuvo muy divertido, la verdad. Sí, sí. Está muy divertido, güey. Me dio mucha risa que me picara todo el culo. Pero se sacó la furia. Sí, sacó la furia. Estamos contentos. Afortunadamente. Afortunadamente. Mi chisme es un chisme viejo. Muy viejo. Pero es un chisme legal. Ay, esos son los ricos. Mis papás tienen una fondita, como ya se ha comentado aquí. Y tenían una trabajadora. Esta trabajadora un día se quiso ir. Llevaba muchos años trabajando con ellos. Y un día dijo, no, ¿saben qué? Ya, yo me quiero a la chingada, que no sé qué. Y le dijeron, ah, pues está bien. Y mis jefes, como de buena onda, le querían dar más del finiquito que le tocaba. O sea, le dijeron como, güey, te podemos dar esto, solo danos chance de irtelo pagando. Porque la neta, la fondita no le iba nada bien. Sí, y aparte no es como que la persona, la gente promedio en México tenga como, ay, me sobran 35 mil pesos para lo que tú quieras. Exactamente. La mayoría de las familias vivimos a la quincena. A la quincena, al día, al mes. Sí, y no hay mucho recurso ahí guardado. Sí, no, güey, no, para nada. Entonces, esta tipa dijo, no, ¿cómo ven que no? Y mis jefes, como, pues, todo lo que te toca legalmente. Te mamalo, perro. Y ella dijo, no, los voy a demandar. Y fue de, ¿qué? Así, pero de un momento a otro, se escaló así, güey. Los voy a demandar a la verga. Así de que acaba el último día, se quita su bandil, se quita sus guantes. Nos vemos en los juzgados putos. ¿Cómo ven, hijos de perra? Así fue, güey. No mames. Y obviamente, pues, mis papás estaban bien sacados de pedo, güey. Porque, o sea, era una persona que sí se le apoyó, güey. O sea, en su momento se le apoyó. Y aparte, cuando un trabajador te dura bastante tiempo, pues, creas cierta relación. Se hace confianza, amistad, güey. Amistad. Pasa y los demandó, güey. Y sí, sí los demandó. Y fue, nos vemos en los juzgados. Y fue, nos vemos en los juzgados. Mis papás contrataron un abogado que era muy bueno, pero era un viejo muy mañoso, güey. Muy perro mañoso. Como todo buen abogado. Como todo buen abogado. Muy listo. Y este güey, cuando estaba en el juzgado, le formuló las preguntas. Él sabía que ella iba a decir que sí a todo. Entonces, volteó las preguntas para que al decir sí, estuviera negando que había trabajado con mis papás, güey. Ajá. Y una, así me voló la perra cabeza. Sí, un máster de cochinos. Y los abogados son cochinos, lo que es. Un máster de viejos sucios. Y se la volteó. Y esta ruca, sí, 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 sí. Y al momento de los vergasos, declaró que nunca había trabajado con mis papás, güey. Y perdió y se fue sin nada. Pero lo chistoso de esta situación es que cuando salieron de los juzgados y mis papás ya habían sabido que se la habían... Pues que habían ganado, porque no se la habían chingado en realidad. Sí, no se la chingaron porque ellos se iban a dar, güey. O sea, sí se la chingaron, pero porque ella se puso. Exactamente. Que saliendo de los juzgados que se cruzaron y que mi mamá la vio y que le dijo a esta ruca, al que obra mal se le pudre su tamal. Eso debería de estar en una monografía, así. Se cagó de la risa, güey. ¿Qué obra mal? Se le pudre el tamal. Y se cagó de la risa y perdió y se quedó chata y sin nada. Eso llega a pasar cuando... Pero te digo por qué pasa eso, güey. La mayoría de las veces porque gente, guión familiares de ellos, novios o así, les envenenan la mente y les hacen creer pura calada, güey. Porque a nosotros nos ha pasado con gente del tianguis, con trabajadores. Es como de flaco, no tenemos un contrato, güey. No te debemos nada. No existe ningún tipo de relación laboral. No somos malas personas, güey. Porque ha pasado, ha habido casos de accidentes, de que se les muere un familiar. Y regularmente en el tianguis sí es como muy buen pedo. Incluso cuando la gente se va, así de, güey, llevo trabajando contigo cinco años, güey. Ya no voy a trabajar, no tenemos un pedo. Cámara, güey, te puedo juntar esto. Ahí está, gracias, sácate a la verga. Pero sí ha habido gente así, güey, también. Que dicen, no, yo voy a demandar. ¿Y qué me vas a demandar, culero? Sí, no hay nada, güey. No hay nada comprobable, güey. Gente, no sean pinches pasados de verga, güey. Sí, güey, de ningún lado, güey. Ah, no, sí, no, ni como patrón, ni como trabajador. Ni como patrón, ni como trabajador, güey. Porque de los dos lados hay gente culera, güey. Sí, pues ya llegó a su Oaxaca sin nada. Sí, güey. De hecho, sí, güey. Pero a ella la que le metió como la idea fue una vecina. De ustedes. Ajá. Y en la vecina pues también Mario Papu, la verga, ¿verdad? Sí, pues es que son ideas estúpidas. Porque pues, güey, tus jefes se ofrecieron a decirte, vamos a dar esto. Es lo que hay, es un poquito más de lo que marca la ley. Pues sí, güey, no vamos a tener el barro suficiente para dártelo así de verga. Sí, güey. Pero pues, güey, que te dieran tres mesecitos, ahí alguito. Sería bueno propio. Es un cambio lo que tú estás en tu pedo. Valió barriga, güey. Pero ya saben, gente, si obras mal, vete a chacar el tamal. Si obras mal, ponte lo mecánico. Pero échate, échate la primera... Vamos a echarnos el primer chisme del día. Que dice, hola quejosos, mi chisme es que yo tenía un novio, Ángel. Él vivía con un rumi, Jesus. Hasta ahí todo bien. Como contexto de la historia, vivíamos en la misma colonia. Él iba a mi casa y viceversa. Pero él tenía una condición. De que si yo quería ir a su casa, debía avisarle un día antes para que él hablara con Jesús. Y la verdad, desarrollé una buena amistad con Jesús. Total, teníamos como dos semanas que no nos veíamos. Y yo le quise hacer una sorpresa. Compré un pastel, cosas que le gustaban y una carta. Le dije que estaba afuera, que si me podía abrir. Y solo me dijo que por qué no le avisé. Y que me esperara un poco. Yo supuse que arreglaría el cuarto o la casa. Yo no sé. Y cuando Ángel abrió la puerta, estaba todo sudado y agitado. Y ya pasé. El muy... Ya pasé. El muy feliz. El muy feliz de que me fui. Para todo esto, Jesús se estaba bañando. Pasé a su cuarto y dejé las cosas en su escritorio. Se me cae la carta y cuando me agaché a agarrarla, vi un paquete de condones abiertos. Le pedí una explicación y le dije, pues que qué onda. Él solo no me decía nada y negaba con la cabeza. Así irá. Pero antes así irá. Primero así, luego así. Discutimos y yo salí y le toqué a Jesús que por favor necesitaba hablar con él. Total, salió y le dije que ya como amigos de alguno de los dos me debería de decir la verdad. Yo sospechaba que era una compañera de su trabajo. Y Jesús solo miró a Ángel y le dijo, solo dile la verdad. Con ojos llorosos se quedó callado y que dice Jesús, lo estábamos haciendo cuando llegaste. Y me quedé helada. Solo me puse a llorar y me salí corriendo de ahí. Los bloqueé a los dos en todos los dados. Fin del chisme, a los dos les gusta la verga. ¿Así lo acabó? Gran chisme. Era muy obvio, ¿no? Era más que obvio, güey. Desde que sales y alguien está sudado desde eso. Desde que te dice me tienes que avisar un día antes, pues ni que fueras el puto doctor, loco. Sí, güey. Al simi llega sin tocar, güey. Sí. Toda la razón, güey. Es que ya lo hemos platicado un chingo de veces y tampoco somos quien para juzgar ni para decir. Banda, no experimenten con gente, güey. Experimenta con gente de tu mismo sexo. Si tú tienes una duda de que puede ser gay, experimenta con una persona de tu mismo sexo. O sea, no tengas una relación, es lo que quieres decir. No te lleves a alguien entre las patas. Sí, güey. Esa es la moraleja porque ya se nos está haciendo bolas. Esta morra toda ya, toda traumada, güey. De que estaba recibiendo toda la vergota a su novio. No, ma. Pues ya de menos la habían invitado. ¿Pero para qué, güey? Para hacerse las uñas, pues no. Para hacer un tripas. No, porque lo que les gusta ellos es la verga, flaco. Pero era el novio, ¿no? Pues sí, pero... Pues ahí está, güey. Pero pues al novio le estaban metiendo el pito, flaco. No, pues por eso, o sea, trenecito. Trenecito, dices. Pues sí, güey. Qué mal pedo. La de despedida. Eso sí te manda el psicólogo. Nah, duro, güey. Duro. Cualquier infidelidad te manda el psicólogo, me parece, güey. Sí, sí. Cacharla. Uy, no. Cacharla, güey. Uy, cacharla no cualquiera. Tienes que... Tienes que tener tu experiencia y tus años. Pero que entres a un cuarto y digas, huele a sexo. Huele a sexo de caballeros. Huele a sexo de caballeros. No mames, güey. ¡Ooooh! ¡Oye! Y luego diciendo que no es el agravioso. ¡Oye! Si no escucharon, dijo, y huele a popó. Qué majadera. Oye, no. O sea, bueno, sí, pero... Oye, no. Sí, pues sí. Sí, sí. Si escarbas en la tierra, puede que encuentres un topo. Qué perro asco, güey. Pero, pues sean felices, no se engañen y dejen de cogerse a sus roomies. Está machín, güey. Aparte de roomies, güey. Es que yo creo que también el aburrimiento, ¿no? Es decir, ah... Güey, yo nunca he estado tan aburrido como para decir... Quiero vivir juntos. ¡No! ¡Sácate, güey! Nunca he estado tan aburrido para decir quiero cogerme a mi roomie, ¿no? Sí, no, güey. Jamás. No. No. Quiero vivir juntos. Yo creo que uno debería buscar roomies feas o feos. Sí, pero tú lo sabes. ¿Para que no...? ¿Para que digas...? Ay, no. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y la audiencia lo sabe. Uno caliente, te coges lo que se te ponga enfrente, güey. No. Sí. No, mi loco. No. Eres muy selectivo. Sí. 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 Miren, si yo fuera el editor... Miren, si yo fuera el editor, en este momento me haría un close-up en mis ojos y dirá... Pero como no soy el editor... ¡Todo idiota! Ah, ya sé por qué lo dices. Ya sé por qué lo dices. Bueno. También has pisado un poquito de caca. También has pisado sin arco. Sí. Pero... Está bien. Es que la verdad, con honestidad sí. Este feo, este guapo, si tú estás caliente y se presta y los dos quieren, le vas a meter la verga algo. Sí. El aburrimiento... ¿Qué prefieres? ¿Cogerte a alguien que no se te haga muy atractivo o ver mis Reyes contra Godínez? No, pues sí, la primera. O sea, es una realidad. Yo también... Eso fue lo que me pasó en esa situación. En esa situación que comentan. Yo también haría eso. ¿Qué dices? ¿Ojos de pescado? O barba de candado. ¿Para qué rime? Así dice el dicho. Así dice el dicho. Pero no, yo ahorita ya soy una persona de bien. Ah, sí, no, claro, claro, claro. Ahorita ya soy una persona de bien, muy bien portada. Pero estoy hablando de que si yo estuviese, en un supuesto que yo estuviese soltero, y tuviera una roomie que no me agradara, no dijera yo, uy, qué bárbaro, pero un día traigo la verga bien parada. Sí, sí. Y ella me dice, uy, me das, uy, uy, comparte, uy, uy, ¿y a dónde tan solito? Yo sí le diría, agárrate del lavabo, mija, porque te voy a maltratar, desgraciada. Es una realidad, ¿no? Eso sí. No te voy a mentir. Eso sí, estoy de acuerdo. Pero vámonos con la que sigue. Échate la fe. Y un abrazo para ti, mi amiga. Un abrazo, amigasá. Un abrazo, amigasá. Sí, esperemos que la terapia vaya todo bien preciosa. Es correcto, güey. Mamastes. ¿Qué dice así? Cuando desperté salí con toda la actitud de ir al Oxxo en bici y, pues, ¿cuál bici? Ya no estaba. Hasta lloré del coraje, pero en mi cabeza decía, qué bueno, eso te pasa por pinche toda pendeja. Mi hermana, trátate más bonito, por favor. No es tu culpa si te roban. Horas más tarde me tocan la puerta y ahí voy a abrir. Y una doña diminuta me dice con un acento bien yucateco, hola, mi niña, soy tu vecina. Y yo, hola, buenas tardes. Hola, Lucia. Y la doña me dice, oye, es que, ¿qué crees? Vi que tenías tu bici aquí afuera y, pues, yo la agarré y la guardé en mi casa. ¿Sabes por qué? Es que aquí hay mucho chilango y ya sabes cómo son. ¡Guau! Mi yucateco 10 de 10, ¿eh? Por cierto. Qué bueno que tú lo ejecutas y tú te calificas el mismo 10 de 10. Yo tenía ganas de abaratar lavergazos por el susto que me metió y por la ofensa a mi raza chilanga. Pero me aguanté y solo le dije, ¡ay, muchas gracias! Con acento yucateco fingido. Muchas gracias, mare. Pero por dentro andaba tirándole insultos que hasta a la mismísima mojarra le daría pena decir. Los amo mucho, arriba los chilangos y a quien no le guste, ando en Mérida. Jálense altabrisa y nos rajamos el ocejo. ¡Eso, el de precioso! Tengo en tener huevos. Y ella estaba, lo busco, lo busco y no lo encuentro. Justo así, güey. Y lo busco y lo busco. No mames, güey. Eso sí se me hace muy raro. Cuando dicen o los lugares son muy seguros, se me hace muy pendejo que dejen las cosas así. O sea, aunque sea muy seguro, güey. No, pues está bien, güey. Más bien nosotros vivimos con demasiada desconfianza, güey. Pero la desconfianza te da seguridad. No, güey. No, claro que no. Pues yo creo, más bien yo nunca he vivido en un lugar seguro y de confianza. Ajá, exactamente, güey. Porque yo le pongo hasta llave a mi cuarto cuando me duermo. O sea, yo entiendo lo mismo que tú. A mí también me parece muy pendejo. Pero es porque toda la vida hemos vivido en la inseguridad, güey. Sí, porque sí me da mucho tic, güey, cuando en las películas gringas llega el niño del colegio en la bici. Y avienta la bici, güey. Oye, flaco, ¿sabes cuánto cuesta mierda? ¿Sabes lo que cuesta ese pinche pasto pendejo? Varios mexicanos le están arreglando ese puto pasto. Se ve que es de las caras, güey. Ajá, se ve que tu bici es trek y ahí la estás aventando bien, verga, güey. Exactamente, güey. Pero sí, nosotros hemos mal vivido, güey. Sí, sí. Toda la perra vida, güey. Sí, porque yo así sí me quedo con él. Lo busco, lo busco y estaba abierto. Pero me mama el dilema en el que puso esta morra la señora yucateca, güey. Porque la ayudó, pero la ofendió, pero la señora no sabía que le estaba ofendiendo, güey. Pero está bien porque ya te mimetizaste. Ya no te va a pasar nada porque ya saben que eres yuca. Róbale la puerta de su casa a la señora. Róbale a su marido. No, la puerta de su casa, güey. Exacto, pendejo. Ella en la madrugada viene amputada. Ahora sí, hija de tu puta madre, nana. Ahora sí. Ahora sí. Robándole los fusibles. Róbale las ventanas. Róbale su quincena. Métete cuando se vaya y le robas sus joyas. Róbale sus zapatos, güey. Róbale su jade. Róbale su ollita con oro. Pues tampoco es un duende, hijo de tu puta madre. Róbale sus panuchos. Róbale toda la cochinita pibil que hizo. Róbale su discografía de Armando Manzanero. Ve y róbale todos sus cerdos criollos. Cerdo pelón criollo. Es que si los chilangos somos... Tenemos muy mala fama. Sí, tenemos mala fama. Y como dices, pues no, güey. Nunca he vivido en un lugar. No, nunca hemos vivido en un lugar. Para decir, ay, me siento bien fresco de que esté pasando esto. No. La neta es que no. Es una experiencia muy peculiar, a mí me parece. Que estar en un lugar tranquilo. O sea, ajá. Y me sorprende que nos sorprenda, güey. Que esa debería de ser la norma, güey. El poder vivir en un lugar tranquilo donde... Pues puedo dejar la puerta de mi casa abierta sin ningún pedo, güey. Y aparte me di cuenta que también nos hace muy vergueros, güey. ¿Quién? El ser chilangos. Porque ya no le tenemos miedo a las cosas, güey. No, pues no, güey. Es que vive rodeado de culeros, güey. El otro día que estuvimos en Guadalajara, caminamos como 25 minutos a la una de la mañana sin conocer ahí Guadalajara. Y yo cuando lo pensé dije, no, flaco, esto no se tiene que hacer. No tenemos que andar caminando por estas putas colonias, güey. Sí, 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 sí. Pero pues... Nos vale verga, nos hace inmunes al miedo. Un poco sí, güey. Es como... Sí, yo conozco cosonas más culeras. Esto está bien bonito. He caminado... Es un poco lo que piensan. He caminado lugares más mierdas. Pero échate... Échate la siguiente. Me la puedo echar. He caminado lugares más mierdas por un palo bien culero. Caminado lugares más mierdas por un palo que ni... Me vine luego, luego. ¿Pero lo leo normal o lo leo en yuca? Leo lo... En yuca. Ok. No, no es cierto, lo leo normal porque... No, mames, me encantó. 10 de 10, ¿cómo empieza? No le estoy agregando nada. Así empieza. Hola, quejosos. Al parecer los chismes homosexuales están de moda. ¡Guau! Así empieza. Y aquí suena loco, mía. Sacan sus abanicos, güey. Empieza de... Valor a la luz. Si eres un gaitú. Piénsalo. Y sal de ahí. Vamos a contar lo fácil... Vamos a contar de lo fácil que es tener sexo. Pues resulta que por cuestiones escolares me fui a una estancia en Francia. El dato es muy importante en la historia, no por presunción. ¡Ulalá! Pues yo supe que me iría desde que empecé el doctorado. Así que empecé a estudiar francés. Cabe aclarar que soy malo con los idiomas. Es mi coco. Y lo intenté dar todo. Fui a la alianza francesa y toda la cosa, pero pues nomás no funcionó del todo. Yo llegué a Bordeaux. A Bordeaux. A Bordeaux. A Bordeaux. O Bordeaux en español, para que me entiendan. Ah, mira. Una ciudad al sur de Francia. Y pues uno todo meco llega y quieres hablar un... Supongo que en inglés es guasha guasha. En francés debe de sudar como... No, no, no. Supongo que si en inglés es guasha guasha, en francés debe haber una onomatopeya similar. Ya. Pues lela a tu hijo de tu puta madre. Pues no. Es que dijiste otra puta palabra que nada que ver, güey. Quedé como... ¿Estunda? Estúpida. Quedé como estúpida. Ay, qué perra. Le puso el pi. Sí, le puso el pi. Estúpida. Le puso el pi. Ay, hija de la verga. Quedé como estúpida. Mi francés fue un fracaso, pero eso no me detendría. No detendría la putería. Bueno, una tarde me subí a un tram. Hijo de tu puta madre, ¿no podías escribir en español? Se subió un tram. Rumbo a la casa. Después de venir de la uni. Pues ya todo el tiempo siempre escuchas. En Europa es primer mundo. La gente es muy educada. No como los de aquí. Y no es lo mismo, pero más seco. El punto es que me tocó en uno de esos asientos que van encontrados. Y un chico que estaba frente a mí traía los pies sobre el asiento que estaba a mi lado. He de resaltar que mi cara lo dijo todo. Me es muy complicado no expresarme con los ojos, la boca, las cejas, mis emociones. Que al ver que este chico con los pies encima del asiento, pues hice cara de chenaco. El chico lo notó, así que bajó a sus pies. Y yo ahí diciendo con las manos, no te apures, súbelos. Mi seña era pegarle al asiento queriendo decir, sube los pies. Pero el morro lo interpretó como que me sentara a su lado. Así que se sentó a mi lado y veníamos rumbo a mi casa. Y el chico sacó su celular y escribió en el traductor, jajaja, ¿a dónde vas? Todo esto en inglés. Y puso, hablas francés con la mano. Y le dije que no. Y con el celular le puse en francés, voy a mi casa. El chico de nuevo me escribió y me puso, ¿eres gay? Y yo así de, ah, yo había hija, sentí, así me daba, oh, qué bárbaro, sí. Jotísimo yo. Y me pone, ¿quieres una cogidita? Óyeme. Le cogí. Le cogí el tuané. Y yo así de, wey, esta máquina requiere su chequeo de aceite con alineación y balanceo. Solo la sentí con la cabeza. En dos paramos me bajé y me dice. En dos paradas. En dos paradas me bajo. Me bajaba. Hijo de tu puta madre, no sabía que estaba en examen. En dos paradas me bajaba y me dice, vamos a tu depa. Güey, estaba en otro país, otro idioma. Y yo de buenas a primeras andaba de pronta en el truam. Pero pues nos bajamos en la parada y nos fuimos al depa. Literal, el morro la sacó. Ah, tremendo chilote que tenía el güero. Hicimos lo que teníamos que hacer y me metí a bañar. Lit me dijo, bye. Cerró la puerta y ya me bañé muy feliz. Y así fue como sin saber el idioma. Y gracias a Zangogul de los analfabetas, cogimos muy deli y empecé la etapa de conocer morros en el truam. No mames. O sea, qué bonito, pero está riesgoso, güey. Qué bonito dices. Al chile está muy riesgoso, güey. Está como aquí la leyenda del último vagón, ¿no? Sí. Pero no, o sea, llevártelo a tu casa... Yo no lo habría hecho, güey. Aquí entra el superpoder chilango donde desconfías de todas las personas, güey. Pero también entra el superpoder chilango que dices, no, mijo, así me puedo verguiar un chacal que no me vergué este güero. No, güey. Estás en otro país. Tienes todo en contra, güey. Sí, sí tienes todo en contra. Pero ya lo hemos dicho en varios capítulos y en nuestra vida. El culo y el pito te llevan a lugares inciertos, papá. Sí, pero no haces que el culo y el pito lleves a cualquier pendejo a tu casa que tienes menos cinco minutos de conocer, güey. Ya viste que sí. Yo al chile sí me la pensaba. No, yo también me la pensaba. Duro, güey. Pero pues también, mira, te ofrecieron una acogidita. No sé. Mira, si yo estuviera soltero y en el metro y una güerilla me dice... Y un cuero iba a decir... Y un cuero, güey. Iba a decir un cuero. Siempre la traición del subconsciente. Solo estamos esperando a todos que Lex haga del clóset. Te vamos a apoyar y te vamos a querer igual. Palmarte de la pierna. Amiguis, amiguis. Sí, una güerita me dice... Oh, yo te amo. O sea, que Blue le meto a la verga. Sin mello. No sé, güey. He visto muchas películas de terror que empiezan así. No, yo también. A ver, ¿cómo se llama este pendiente que dice Ted? No, es este... ¿Ted Bondi? Sí, sí. Sí, Ted Bondi es una asesina. No, 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 no. Ah, que tú hablas es Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer hacía eso, güey. Hacía eso, güey. Pues sí, pero aquí es una historia feliz. No, güey. O sea, es que bueno que fue Belis. Si nos hubiéramos enterado. No, no estaríamos contando eso. Aquí estarían leyendas legendarias. Sí, agarra, güey. Sin duda. Estarían leyendas legendarias. Yo creo que sí es demasiado riesgo, güey. Pero también es algo muy común, güey. Que nosotros no lo vivimos. Yo por casado, tú por puto. Pero... Ahora ahí se agravio. Pero es más común de lo que uno cree, güey. Yo me iría a un punto neutro. Un hotel, ¿no? Ajá, yo me iría a un hotel de paso, güey. Sí, sí. En eso sí. Ahí sí te doy 100% el punto. Pero es más común de lo que se cree, güey. Tener sexo a la primera sin verse y de meter gente. No, sí, 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 sí. Sí, güey. O sea, bueno, yo a eso me refiero. Yo no sé a qué te refiero. Sí, yo también me refiero a eso, güey. Yo ya me siento yo aquí en un chisme de la hora del té. No, por eso, Marta. O sea, una cosa es que una sea puta. Pero andar metiendo gente... A ver, gente, aquí podemos hacer una pequeña encuesta, güey. Hazla, hazla, hazla. Diga a usted si ha metido a alguien a su casa así de un momento a otro sin conocerle para hacer la fechoría. Si sí o si no. Te va a sorprender. Más de la... Yo creo que te va a sorprender. Te va a sorprender más de lo que tú crees. No, güey. Pero así de la nada, güey. O sea, de que lo vio, la vio en el antro y dijo vámonos a mi casa. Te va a sorprender, güey. Pero es que... Ya veremos. Todo está bien, pero que se vayan a un hotel. Ah, no, yo no estoy diciendo que yo lo haría o que esté correcto o que sé lo que tú quieras. No, sí, sí lo haría. Sí, sí, sí lo haría. Pero digo, es más común de lo... Con un güero, dijo. Y aparte con un güero vergudo. Es más común de lo que se cree, güey. Muchísimo más común. Ajá, exactamente. Ajá. Ah, pues sí también. Pero a mí qué verga. Me va a venir a importar si se cuidan o no se cuidan. Esto no es un puto debate serio. Aquí estamos hablando de metidas de verga por el culo. Váyanse a ser serios a su puta casa. Yo por eso no estudié una licenciatura, para no ser un serio chingada puta madre, apáticos de mierda. Pero ya que diga la gente, pero vámonos con la siguiente. ¿Ustedes ya probaron verga así a la primera o qué? No, verga es la primera. Sí, pero no en tu casa, güey. No metes a cualquier persona a tu casa, güey. Cállense, los voy a pegar. Sí, no entiende. Sí, hay que traerle un güero, a ver si los entiende. Uy, qué rico. ¿Qué dice? Hola, quejosos. Mi chismecito es corto y chusco. Fui a X escuela para firmar un contrato y dar clases ahí. Terminando fui a los baños comunes para hacer mis necesidades y entraron unos estudiantes. Lo que escuché fue que uno quería que le dieran por el chiquis triquis porque se le iba a huangar. Y ya se le iba a quedar así mientras la otra le decía que nomás no iba a apretar porque ya lo había hecho. Ja, 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 ja. Cabe resaltar que eran de enfermería. Ja, 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 ja. En eso salí, me vieron y me cagué de la risa y me fui. Ja, 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 ja. Las tuve que ver por la uni varias veces y solo me daba risa. Saludos, quejosos. Es que cuando uno entra al baño, escucha cosas que vaya que se sorprende, güey. Y hay baños que te defienden como a Mario Bésares. Exactamente. Es que es muy duro el chiquis triquis. ¿Has escuchado algo en el baño que digas? No, peleas, peleas o conversaciones, pero nunca he escuchado así algo tan chusco, no. La neta no. Hay un video que me mama, me mama duro. Es de mis videos favoritos, güey. Es en una, es un high school. Oh, high school. Y hay dos morros que se están agarrando a madrazos en el baño, güey. Ah, ese cual, no mames, güey. Que se están agarrando a madrazos en el baño con todo y se están dando duro, güey. Sí. Y de repente abren el baño de discapacitados y hay alguien haciendo popó y sigue la pelea. Y la pelea continúa como cuando Goku se está agarrando a vergas en una ciudad y todo es viendo. Sí, güey. Porque el pobre morro no se... No, se agacha, güey. Sigue cagando mientras Derek y Dylan se están agarrando a vergasos, güey. Para que no le toque un vergaso, güey. No mames, qué risa de ese perro. Es una joya de video, eh. Es una joya. Porque todos siguen en lo suyo, güey. Ese güey no se para del baño, esos no se dejan de vergar y el camarógrafo dice bien. Es una gran escena, es una gran escena, güey. Es una gran escena, güey. No, nunca me ha tocado, pero sí me ha tocado ver cosas no humanas en un baño. No, ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. Sí, ahí déjalo. Hay gente comiendo. Como regresando de Querétaro, por ejemplo. Hay gente comiendo, hay gente comiendo. Gente, deje de comer. No, 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 no. No, pero sí me ha tocado ver cosas sin humanas. Sí, 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 sí. Ah, esto no es asqueroso, pero, güey. No, 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 no es asqueroso, güey. El otro día... Es asquerosísimo, dice. No, el otro... Ustedes saben que en el tianguis cagamos en un camión. Ajá. Que está 100% armado para hacer baños, son baños. Sí. Un hijo de su puta madre tiró su puto cigarro prendido, se estaba quemando el puto baño, güey. Se estaba quemando el puto bote, se quemó el bote. Ah, no tiró el bote. Con los papeles cagados, güey. No, güey. Y a partir de ahí cambiaron la legislación del camión. Y ahora ya no puedes entrar con tu cigarro porque quemaron un puto bote. O sea, entiendo que hay gente que fumar hace que vaya al baño. Lo entiendo. Pero es raro, güey. Sí, es raro. Yo ya entendí el por qué fuman adentro del baño, pero... ¿Por qué? Porque te relajas. O sea, sí te... No, es que sí relajas el cuerpo. ¿Tú ya fumaste en el baño? No, porque no fumo cigarro. Ajá. Te relajas, se te relaja el cuerpo, pero aparte, pues, sí mata el hedor, güey. Porque a mí me ha tocado en el tianguis. No, güey. Sí, güey. Soy un experto, bebé. Ahí sí no me vas a decir. En el tianguis, güey, ay, no mames. He entrado después de 19 mierdas, güey. Y si hay un puto cigarro ahí, una colillita o algo, no mames qué rico huele, güey. Se agradece porque mata todos los olores, güey. Un cigarro mata el olor a cagada de un día entero, güey. Y ahí sí, soy un profesional en el aspecto. Ok, ok, ok. O sea, ahí sí no me vienes a decir. Porque sí, digo, ay, gracias que este culero fuma, porque no mames. Ahí sí. Está bien. Si usted sufre estreñimiento, hágase un sacacacas. Finfinado, güey. No fume. Usted sufre estreñimiento. Hágase chamoy. Coja por el culo, nada de activia. No, hágase chamoy, hágase chamoy. Hágase chamoy, sule. De andando, güey, dedeándose. ¿Qué haces? Estoy estreñidísimo. Pero cuéntanos, cuéntanos más chismes. Híjole, no me dejes los largos. Dice. Hola. Mi chismecito es que tuve un pretendiente en la prepa que era testigo de Jehová. A los dos días de empezar a besuquearnos, me hablaba de casarnos y que los hermanos nos regalarían casa, porque él solo podía tener una novia en la vida. A mí no me habían preguntado nada, ni siquiera de ser novios. Ese día lo mandé a la goma por intenso y me estuvo persiguiendo por semanas, hasta que una amiga lo agarró a baquetazos. Hágase chamoy. Un conocido me contó que había conocido un vato en Grindr, que era bien tragón, y me enseñó la foto, y adivinen quién era. No mames. Era ese vato. No mames. Lo busqué en Facebook por mera curiosidad y oh my god. En su Facebook tenía prometida. Así descubrí que tenía una doble vida. Posdata. Ojalá el Franciscas no se trabe mucho leyendo eso. Besos a la pescada. Besos de pescada a la patrona. Besos de pescada a la patrona. No mames. Es lo que decimos de las dobles vidas, güey. Testigo de Jehová. A la verga, güey. Y lo ponen ahincado a recibir, verga. Sí, yo sí creo que mientras más creas en algo, peor eres, güey. Es que justamente te hacen tan cuadrada la pinche mema, la pinche cesera, que cuando pruebas algo raro, diferente, te mama, güey. ¿Cuántas personas no hemos visto, y es muy cliché, pero no es culpa de nosotros, que estudian en escuela cristiana primaria y secundaria, o primaria, secundaria y prepa, y después de la prepa, a meterse vicio, a meterse pito, a probar mamadas, porque toda la vida los tienen así, güey. Hasta más fácil, güey. A mí me tocó ver eso en la prepa. Las morras que estudiaban, que habían estudiado en la secundaria, en escuelas de puras morras, y los güeyes que habían estudiado en escuelas de puros morros, no mames, eran los más locos, güey. Sí. Era de, uh, vamos a darnos a todo lo que se pueda, güey. ¿Qué pasó, profe? ¿Le mamo la verga? Sí, güey. Específicamente las del Miguel Ángel, pero es otra historia. Pero eso y es otro tema. Es otro tema. Es que sí, mientras más te restrinjan, más lo quieres probar, güey. Sí, y este vato, pues por su religión, no puede, güey, no puede, porque aparte los testigos, sí, es más sectario el pedo, ¿eh? Muchísimo más, güey. ¿Es que lo pedrean? Sí, sin duda. No, sí, lo pedrean y lo lechean y lo atraviesan y todo lo que se te ocurra, mi vida. A mí, la neta, nunca me prohibieron nada, güey. O sea, en mi casa nunca, como que nunca me dijeron, oh, tienes que ser así, o sea, como que, si había alguna cosa o alguna conducta como que veían abusiva de mi parte, así de, no, pues, estás bien, ajá, así de, dijiste una mentira grande o algo así, pues sí, sí, había como un reclamo. Pero en general, no, y en general como que nunca me dieron ganas de... Sí, de pasarte de verga en algunos aspectos. Como que a mayor libertad te haces más tranqui. Sí, fíjate que no, yo tampoco, o sea, no, pues no, lo único que, lo único que tenía era como un horario de meterme, o sea, ya, ya después de como las ocho de la noche era como a flaco, ya no puedes estar en la calle, güey, ya métete a la verga. Cuando era morro, o sea, cuando era de, cuando era de 13, 14, era la única regla que tenía de ahí en fuera, ¿no? Porque como dices, mientras más libertad tienes, es como, no tengo por qué estarle haciendo la mamada, puedo hacer lo que yo quiero sin estar de pinche loco. Es que lo prohibido sabe más rico, güey. Uy, qué riquísimo. Sabe muy rico. Las casadas, dice, eh, uuuh, qué rico, porque la chupan por, la chupan con más ganas de que su marido ya no las mantiene bien. Y luego sí pasan esas cosas, pero es otra historia, es otra historia, pero esa historia no es mía, güey. Sí, pero ese caso no lo vamos a tocar el día de hoy. Sí, no, porque ese no es mío. Sí, sí pasa. Pero vamos con la siguiente. Échate, la preciosa. ¿Qué dice? Iba llegando a la área en la que trabajo actualmente. Estoy en mi trabajo. Hay un compañero que se la vive aquí. Entonces, a los días de que llegué, lo noté y manera de broma le dije, uuuh, tus hijos ya le van a decir papá al vecino. No, sentí la mirada y risa de otros compañeros y enseguida, aparte, me dijeron que el compañero en cuestión recientemente había cachado a su esposa andando con el vecino. O sea que le atiné sin querer. Posata, no ha sido la primera vez, pero ahí siguen juntos. No mames. Qué feo se siente, güey. Qué feo se siente cuando la cagas de esa manera, güey. Se siente horrible, güey. Se siente culero, güey. Que le preguntas a tu compa, oye, güey, ¿cómo está tu morra, güey? ¿Cómo les ha ido? Yo los vi bien felices. No, es que ya terminamos. Sí, güey. ¿Has cometido una de esas cagadas? Sí. ¿Pero puedes decirla o no puedes decirla? Sí, pues es esa típica. O sea, no es tan grave, pero sí de decirle a banda como, no mames, güey, tu roca, qué pedo, güey. El chile me cayó re bien. Se ve que es la chida, ¿eh? Se ve que van a... Güey, me engañó. Y ella, ¡ah, perdón! No, no. Pinche puta, ¿no? Yo ya decía que era una pinche perra. No mames, güey. Sí, güey. Está horrible. La clásica. A mí una vez me pasó a una que me sigue dando mucha risa. Una vez estamos en la... Iba en la carrera. Es una pendejada, pero me sigue dando mucha risa. Íbamos en la carrera y una morra estaba diciendo que su nombre no le gustaba. A ella se llama Lorena. Y dijo, no, es que mi nombre está bien culero. Me llamo Lorena, que no sé qué. Le dije, no, mames. Le dije, pero el nombre está chido. O sea, como un puta normalón. Y le dije, culero, que te llamaras Josefina, güey. Pinche nombre de la verga. Has llamado a su jefa. Y que agarre que me dice, así se llama mi mamá, mi bro. Ah, ya me acordé de una, güey. Ya me acordé de una, güey. El esposo de mi prima es de un barrio que conoce mi familia. Y que nosotros también conocemos. Y ahí yo mandaba a coser mis pantalones. Cuando estaba más la moda del entubado. Ajá. Entubarlo, así. Y yo estaba platicando con ese güey. Y de la nada me salió y dije, pinche vieja vamos a ponerle Doña Lupe. Doña Lupe. Pinche Doña Lupe se pasa de verga. Chucha, Doña Chucha. Doña Chucha. Pinche huevona, hija de perra. Le ha de sobrar el dinero, hija de esta su puta. Me cae en la verga. Aparte está toda pendeja, güey. Siempre hace las putas cosas mal. Me dice, güey. ¿De quién hablas? No, pues de Doña Cuca. No mames, güey. Es mi tía. No, güey. No mames, no. Me dice, güey. Neto es mi tía. Neto es mi tía yo. No, pero trabaja bien bonito. O sea. O sea, sí se tarda, pero pues sí. Entiendo por qué se tarda. Y me dio un chingo de risa, güey. ¿Por qué no mames? Me viste como cinco minutos hablando cagada y cagada y cagada. Y ese güey así nomás viéndome. Ah, mira. Y me dio mucha risa porque ese güey también se cagó de risa. No mames, eres un hijo de tu puta. Digo, pues eres familia de todo el mundo, mierda. Yo qué culpa tengo, güey. Sí da risa, güey. Sí, sí da mucha risa. Da risa ese tipo de mamadas. Pero échate lo que sigue. Al parecer está también bien largo, ¿verdad, bebé? Te tocaron... No, te toca una chiquitita. Ah, sí está chiquitito. Gracias a Dios. Pues les cuento que yo trabajo en el Instituto de la Aguilita. Ya saben cuál. Resulta que en la clínica por ahí de Lindavista, el servicio de curación se dice que los miércoles y los viernes hay fiesta. Incluye mezcal, cerveza y besos en sus colas. Mientras los pacientes esperan afuera para ser atendidos. No mames, güey. Vamos, invítenos, invítenos. ¿Hay azulitos? Uy. No mames, es que sí, güey. Es que en esa institución, ¿qué no pasa? En la mayoría de hospitales hay muchas irregularidades. Hay mucho cochinero, güey. Hace poco enfrente... Uy, ya me acordé. En un hospital... Cacharon a un güey echándose sus 4.20 en los lockers. Entonces él era como doctor, enfermero. El enfermero. El enfermero trabajaba ahí y así unos pipazos, pero de los buenos. Y llegó un policía y lo corrió, güey. Le dijo que no podía hacer eso. Se agarró a vergasos con el policía, güey. No mames. ¿Cómo no voy a poder? Joder, su puta. Y luego con esto ya me dio poderes. Sí, güey. Estuvo duro, güey. Sí, es que sí pasa, güey. Ha salido un chingo de casos recientemente de banda que se roba el medicamento, güey. Que se roban los... Eso que los revisan. Se roban los insumos. Sí, pues sí, güey. Pero no se pasen de verga que hasta hay fiesta, dice. Y el otro día vi uno que venía un vergo de risa, que era como en una clínica ginecológica. Donde un pato era de plástico, o sea, no era metálico, era... No era natural, güey. No, no, güey. No era reciclable. O sea, no lo iban a lavar. No era desechable. Era desechable. Digo, era desechable. Con el pato del ginecólogo estaban partiendo un pastel, güey. Y dije, vaya ingenio, porque te dan las regandadas exactas, güey. Porque queda el mero pedo, eh. Sí, güey. Para vender, ya tú eres comprando pato desechable para vender. No mames, qué poca, güey. Y me dio mucha risa, güey. Es que la gente sí es pasada de verga. Es que sí hay mucha gente pasada de verga, a los hospitales y en... Te digo que a mí me ha tocado, güey, estar en emergencias. Por no emergencias grandísimas, pero sí, este... Algo que se tiene que atender. Y nada más, ves cómo atrás todos están paseando. Lo que no hace nada, que nada más están así como... ¡Uh, háganme una rueda! ¡Háganme una rueda! Justo así, güey. Sí, se siente bien culero. Aparte, si te toca emergencia color azul, me parece que es la más leve. No mames. Son como cuatro horas de esperar, güey. No, y si te tocan cambios de turno. Lo máximo que esperamos, te digo, fue cuando se cayó mi jefa. Así nos aventamos como tres horas. Para que entró, güey, le dijeron... Ah, sí, tiene un leve golpe. Tómese un paracetamol. No mames. Pues obviamente tuvimos que ir al privado, güey. Y ya en el privado le hicieron un putazo de estudios y de rayos X para ver que se había puesto un vergazo. No mames, pero vámonos con la que sigue. Échatela, bebé. ¿Qué dice? Hola, banda quejosa. Como mi pecho no es bodega, les contaré. El patrón de mi esposo es bien de esos. Casi a finales del año pasado, mi viejo me contó que el güey ese estaba muy preocupado porque la esposa del señor A estaba sospechando que le ponía los cuernos y que estaba buscando algo para ya mandarlo a la verga. Y pues, ¿qué creen? Sí la encontró y encontró mucho a la señora M. Encontró recibos de depósitos a otras cuentas. Y así de pura mamada su hija encontró el face de la señora, que por cierto es de otro estado. Y ahí vieron fotos de que el señor A con la señora y con un bebé de no menos de un año. Lo malo que con todo lo que encontraron ahí fue que dieron con que el bebé lamentablemente no tenía mucho que había fallecido. Chismes de gama alta, güey. Chismes bien perros densos, güey. Perro chisme denso. ¿Querías chisme chisme denso? Sí, güey. No mames, qué mal pedo, güey. Pues el karma, ¿no? Oye, no, güey. No, güey. No, güey. No, no es cierto, güey. Uno como quiera, pero la criatura... Un chistorete. No mames, güey. Está perro, ¿no? ¿Cómo ocultas eso, güey? Sí, pues es que ya no te queda de otra. O sea, está más fácil. En una cajita, dice, pero ese ya es otro tema. Pues sí, solo tienes que ir una vez y ya. Ya no tienes que ir seguido. Es tú, está culero, ¿no, el pedo? Está muñero, güey. Güey, pues es que ya ni pedo, pues lo torcieron. Pero tú, siendo la esposa, ¿le darías el pésame? Sí. Sí, porque lo mandaría a la verga. O sea, sí le diría como de, güey, qué mal pedo. Porque un desvivimiento no es algo bonito. Pero sí le diría como, ni modo, hijo, y sácate a la verga. Porque pues también andas de culero, güey, manteniendo familias y familias. Es chachingar a su madre, güey. Pues ha de ganar muy bien el rujo, güey. Fíjate que vivir en los estados no está tan caro, güey. Bueno, pero aún así es un buen barro, güey. Sí, mira, el vato que mantiene más de una mujer, le sobra el puto dinero. ¿Pagar en un mes una colegiatura y un velorio? ¡No! Oye, que... Oye, hijo de tu puta madre. Vato no sale, mi bro. Y suponiendo que ya está la gasolina para el otro estado, porque... ¡Qué bárbaro! Está fuerte, güey. Está fuerte, güey. Eres un hijo de tu puta madre. Y luego dices que yo soy el ojete, güey. Perdón, me salió del alma. Joder, pedo. Pero un besito hasta el cielo. Una estrellita más, güey. Hasta donde quiera que estés, mi niño. Mi chiquitín. Mi chiquilín. Pero échate el que sí. No, eres una caca con ruedas, güey. Perdón, gente. A veces soy muy malo. A veces pienso cosas muy feas. Dice... Hola, quejosos. Mi chisme es que el día de los muertos, como buen mexicano, salimos a pedir dulces. Mis hijos, mi familia, mi hermano, mi primo y amigos. Llevamos una bocina que a mi hermano y mi primo andaban poniendo la alerta sísmica. Y la gente nos odia, pero nosotros como si nada. Llegamos a un gym y que mi primo se mete al gym a las escaleras y que pone la alerta sísmica. Todos los pobres del gym salieron corriendo y hasta se cayeron unos en las escaleras. Nosotros estábamos cagados de risa, pero nunca falta la bolita tradición de chingar a la gente. Chingas a tu puta madre, ¿cómo ves? Sí, güey. La alerta sísmica no está nada divertida, güey. Algo cagado es poner a la llorona. Ándale, ándale. Si tú quieres, traumas dos, tres, gente. No mames, con lo que se ha vivido, con los putos sismos, la neta sí no, güey, no. Sí, güey, sí, la neta sí, esa sí no está divertida, güey. No, esa sí no, esa sí no... Enoja, a mí me enoja cuando hicieron una cumbia, un remix de la alerta sísmica. Ah, que le estaban sonando esto en el puto radio, sí. No sabes lo de malas que me pone, güey. A nosotros nos ha pasado, porque también no faltaba el cagadito ahí en el tianguis, hasta que un día zapearon a un güey que andaba de mamoncito, le pusieron unos vergazos y ya dejaron de... Porque era de la nada, güey, cuando había un chingo de gente, empezaba a sonar y pum, lo fueron y le pusieron unos vergazos. No esté pasándose de verga. Además que no mames, güey. ¿Cuánta gente no pasa nada? Sí, sí. Sí, eso sí no... Sí, hay gente que se ha aventado de su edificio cuando escuchaba... Como diría Don Ramón, ¡tache! Sí, eso sí no está divertida, güey. Sí, tache, tache. No, 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 no. Muy mal, la neta, la neta sí muy mal, güey. Si quieres poner, pon los gritos de cuando le meten la verga en el culo a tu mamá a ver si te causa gracia, hijo de tu puta madre. Antes no se los agarraron a vergazos los del gimnasio, güey. Ah, porque también han de haber corrido, no creas que se han de haber quedado bien artistas, güey. Ah, bueno. O sea, es el pisa y corre, esas son pisa y corre, güey. También nadie tiene huevos porque siempre va a haber uno más verguero que tú. Siempre va a haber uno más verguero que tú. Siempre, güey. Que te va a poner una verguiza. Es que no mames, con todo lo que se ha vivido, o sea... Por eso te digo... Eso sí, es pisa y corre, ¿no? O sea, obviamente no se esperaron. Entusaron todo y ya se quedaron a ver. No estaban así como... Ay, qué cagazo. Sí, no, no, nada. Nada. Lo de la llorona hubiera estado más chistoso. Sí, y aparte por la temporada dices... Ay, perro. Bueno, va. Pero no, sí. No jueguen con la alerta sísmica. Sí está bien culera. Aparte suena bien feo, güey. Y te tensa bien, cabrón, güey. Pero vámonos con la última. Échate la mierda. Que dice... Tengo un camarada que por besar a la morra que le gusta, hizo besos de varios, pero cuatro eran vatos y una la morra que a él le gustaba. Bueno, sacrificios, sacrificios. Si te toca un octavo de labio de la que te gusta, dices... Qué rico, ¿no? Y ya besaste nueve cabrones. A mí se me hace lo más común del mundo. Dos pájaros de un tiro. Rabú. Nueve pájaros de un tiro. Nueve pájaros de un tiro y medio beso. ¿Has hecho alguna cosa por un beso? ¿Alguna cosa loca? No. No, no. No, nada, nada. No, yo tampoco. No, o sea, sí como obligado. Es que está un poco desesperado, güey. Sí, aparte yo nunca he sido aferrado, güey. Sí, siempre ha sido como... Si a la primera quiere, si a alguien le gusta, va. Pero andar rogando, no, porque aparte siento que ya cuando te dicen que no, es no. O sea, aquí, en todo el tiempo aplica el no es no. Sí. Si ya te dijeron que no una vez, pues no se va a dar, güey. Sí, ya lo hiciste, güey. Mañana no vas a amanecer más guapo. ¿Acaso que te saques la puta lotería y mañana llegues en un Ferrari? Mira, se puede volver un sí. O que tal vez ese no era así y ella te busque después. Sí, pero esa es otra historia, pero esa es otra... Pero sí, yo sí, yo sí desde muy chiquillo sé que el no es no y nunca me ha gustado porque ya digo, ¿pa' qué acatarro a alguien, güey? ¿Te acuerdas de tu primer beso? No. ¿No? No mames. ¿Real? No. ¿Tú? No, porque lo que sí me acuerdo es que fue en la primaria, güey. Pero no fue un beso como tal... O sea, ¿fue un beso en la boca? Chocaste con alguien. No, 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 sí fue un beso en la boca, pero de esos besos que no sabes ni qué está pasando. ¿Sabes que...? O sea, ¿estabas muy chiquito? Pues ahí estaba como en quinto. Ah, no, pues no, ya estaba tan chiquito. O sea, sí, pero no. No, pero me refiero, pues tienes 10 años, güey. Como tus 10, 9, 10 años. Ajá, y es de esas que con tu amiguita... Uy, que te pego un beso y tú... Órale, órale, va. Pero ya, pues que recuerde beso a beso bien. Con que se me bombeó tanta sangre a la verga, pues en la secundaria, güey. ¿Y estuvo bonito? Sí, porque... Y aparte fue en juego, güey. O sea, no fue... Ah, también fue en juego, güey. Es que el beso en juego te pone bien nervioso, güey. Te pone bien puto nervioso, güey. Sí, pero vamos a hablar aquí de esto. ¿Qué juego fue? Eh, faje en el closet. Vaya juegazo, güey. Es que los tuyos son muy blancos, flaco. No, el mío está seguro también lo... ¿Era faje en el closet o en el baño? ¿Y quién ganaba? Pues los dos. ¿Pero cómo se elegían o ustedes se elegían? Botella. Era botella y el castigo era ir a fajar al baño. Es que mi primer beso también fue en botella, güey. Fue jugando botella, güey. De que gira y así como que las morras estaban de un lado y los güeyes estábamos de otro lado. Te tocaba con puro cabrón. Ni pedo, Rogelio. Ni pedo. Ven. Y justo estábamos jugando botella y me besó, pero me mordió, güey. Pero me mordió bien machín. Y también era su primer beso, güey. O segundo beso. Es que es lo que te iba a decir. Creo que el besar es una técnica que sí tarda en aprenderse. Sí. No es tan fácil. No se me hace... Ajá. Se adapta a la pareja. Sí. Porque me ha tocado la típica beso que es atascadísimo. Que digo, está padre, loco, pero al chile sí me quieres comer. O sea, sí te estás rebasando cierto límite. Y me... ¿Cómo se llama? Me tocó una de beso de película que me acariciaba el pelo. Pero me daba risa. Como la de Beto, bendice. Ajá. Pero me daba risa porque era beso con abrazo así. O sea, como un abrazo. Pero no era atascado. O sea, era un beso romántico. Y yo como de loco me está... O sea, me está... Me está despeinando. Ajá, güey. Nada más me estás haciendo así. Ya traes en la mano, moco de gorila. Házmelo en la verga. No me estás haciendo así nada más. ¿Y qué tal bien? Pues sí, extraño. Pues eran de los primeros besos. O sea, de la secundaria. Es que son raros, ¿no? Que empiezan a cotorrer. Sí, los primeros besos son raros. Y ya cuando estás más grande, que ya sabes que ya puedes accionar. Hay cierto beso. Cierto beso. El beso que al final muerde poquito. A poquito. Muerde poquito. Ajá. A poquito. O sea, muerde poquito y te suelta. Uy. Ese ya se bajó el chon. Ese beso ya trae cremoso ahí. Ya lubricó. Sí. Y a ti ya te salió el pre-semen. No me lo vas a mentir, flaco. Que te hacen el pellizquito así. Uy. Dices, uy, ya caíste. No, una vez a mí me pasó un beso feo, güey. ¿Te murieron muy feo? Machín, güey. Pero me mordió. O sea, pensó que era un pedazo de bistec mi boca, güey. Real. Estuvo horrible. Pero hay hambre, dices. Horrible, güey. O sea, de que así me jaló, güey. Y no me soltaba. Y sí le dije como, güey, no hagas eso, güey. Deja de besarte con French Poodle, güey. Y fue como de, oye, no hagas eso, mi hermana. Y lo volvió a hacer, güey. Y lo volvió a hacer. Fue como de, güey, ya te dije que no, güey. Y fue como, no, ya. Sí, no. Se acabó, se acabó el beso, güey. Sí, fíjate que ha pasado eso de los besos. Y ya, güey. Porque como que con las parejas que llegué a tener o con la gente que me llegué a besar. Muy normal, muy bien. Bien el asunto. No, no era tan, tan atascado el pedo. Yo me acuerdo del primero, pero hubo uno que sí me dio un asunto. Que así de que te... De que te babeó toda... Te ves a Benón, güey. Sí, sí, sí. O sea, creo que hay veces donde esos besos dices, uh, 10 de 10. Pero ya es en otra situación. Sí, porque... Ya es en otra circunstancia, no hay afuera del Metro Pantitlán. Sí, porque ya cuando estás en el acto, hay dos tipos de besos. El agresivo, el de la mordida que... ¡Ay, hija de tu puta madre ahorita vas a ver! O el bien pinche maná. Porque llega un punto en el que ya es besito de perrito así. Sí. Yo les llamo los besucios y los besuaves. Buen término, el besucio. Sí, el besucio y el besuave. Sí, sí, porque pues obviamente ya cuando yo estoy ya... El besucio puede sonar como un beso en el culo, pero... Pero entendí el concepto. También, también, sí, güey. Sí, sí me pasa. Que ya cuando estás bien prendido... ¡Uy, pégate unos besucios! Sí, ahí se van. Sí, no hay en el Metro, güey. Sí, es como no, güey, aguanta. No transbordando ahí en San Lázaro, no mames. Sí, exactamente. Sí. Sí, le pones ahí este... Cuando es público, o sea, sí le pones sabor, pero chiquitito, así que... Sí. Ay, mira, ay, mira este recuerdito. Coquetón. Sí. Ajá, coquetón. A lo mucho, agarras poquita nalga, así... Ay. Apretoncito. Ajá, su apretoncito para que se vaya contenta. Ajá. Pero no te pasas de verga, güey. Sí, no, güey. Aprendan a dar sus besucios y sus besuaves, gente. Sí, güey, así se va a llamar esto, besucios y besuaves. Besucios y besuaves. Pero sí, y pues ya. Ya, eso fue todo. Ya se acabaron los chismes. Gente bonita, tenemos shows, ahí van a estar la lista de todos los shows, en la descripción. Chiquitito, si no sabes tú lo que es la descripción, ve el video, abajo dice descripción. Ahí le das clic mostrar más y te sale toda la lista de los boletos. Y si no, en nuestro Insta también aparece historias destacadas, están todos los boletos, apúrense a comprarlos, hay varios shows que ya se están llenando las fechas, vamos a seguir sacando. Por el momento estamos hasta octubre, vamos a checar si vamos a otros lugares, Puebla ya se está confirmando, probablemente vayamos en septiembre. En septiembre. Y hasta ahorita es lo que estamos viendo, vamos a buscar ir a tal vez Tijuana y Mexicali, no es un hecho. Y San Luis. Y San Luis. No es un hecho, solo vamos a empezar a buscar lugares para ir en noviembre, tal vez diciembre, pero no les podemos confirmar nada, estamos en espera. Y tal vez regresemos a otros lados. A otros lados. Y ya. Y ya. Los queremos mucho, muchas gracias por estar. Nos vemos la siguiente semana, gente. Recuerden seguir a la mojarra. A nosotros, síganos, síganos. Recuerden seguirnos a nosotros. Síganos, síganos. ¿Cómo te llamas? Yo soy el Franciscas. Y yo soy Taquito de Piña. Taquito de Pinga. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Pero si es millonario, nos vemos mañana. Mañana. Bye. Es que sí, mañana se sube el show de... No me acuerdo. El último que tuvimos. Guadalajara. Ah, Guadalajara, güey. Sí, es cierto. Guadalajara. Gran show. Otro.